¡Gracias! 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 Suelen bajos, suelen bajos Que retumen, que retumen, que retumen Suelen bajos, suelen bajos Suelen bajos, suelen bajos Suelen bajos, suelen bajos Son el bajo, son el bajo Y la mano pega al bracito pan Y la mano pega al bracito pan ¡Gracias! 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 Como un ángel que me decía que soy secreto, de tu grá recorded mi enviedad Aование frente weit bikinkem Tú sabes que naciste para mí Tú eres mi gusto, mi flow Los días te pasan a mí Para ser cerquita de mí Para huelga Para huelga, rey Para huelga Tú sabes que naciste para mí Tú eres mi gusto, mi flow Los días te pasan a mí Para huelga, rey Para huelga Tú sabes que naciste para mí Tú eres mi gusto, mi flow Pasea como no quieres mi dateación Dime que tú viva y atendí en su Señor Que eres mi mayor atracción Dec 있으니까 Taperna que tu gusto, no digas que no Pasear como un office y amonos Paseamos a este marcha sonido por los dos Pase al depenino Decídmelo Al aire que te gusta, no digas que no Pasear como un oflicio, no digas que no Pasear como un office y amonos gentitos los dos Vida a los ch 然後dies Cuando tranquila, llame la guerra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!